Música, saludos para la gente de Michoacán, desde acá, del lado del México. Música, saludos para la gente de Michoacán, desde acá, del lado del México. Música, saludos para la gente de Michoacán, desde acá, del lado del México. Música, saludos para la gente de Michoacán, desde acá, del lado del México. Música, saludos para la gente de Michoacán, desde acá, del lado del México. Música, saludos para la gente de Michoacán, desde acá, del lado del México. Música, saludos para la gente de Michoacán, desde acá, del lado del México. Música, saludos para la gente de Michoacán, desde acá, del lado del México. Música, saludos para la gente de Michoacán, desde acá, del lado del México. Música, saludos para la gente de Michoacán, desde acá, del lado del México. Música, saludos para la gente de Michoacán, desde acá, del lado del México. Música, saludos para la gente de Michoacán, desde acá, del lado del México. Música, saludos para la gente de Michoacán, desde acá, del lado del México. Sin jugar he perdido Y yo quiero arañar el cielo y lo voy a lograr En la batalla me muero Dios mío, dame tu mano Si me quieres ver, regresa